Rechazamos enfáticamente lo ocurrido anoche en el municipio de Xinaota en cuanto a la expulsión de policías o las agresiones que se hubiesen generado en contra de este grupo. Reiteramos nuestra solicitud a la autoridad departamental, a las autoridades municipales, a la policía boliviana y a las fuerzas armadas, así como a las autoridades sindicales y comunales para que puedan aunar todos los esfuerzos necesarios a fin de mantener la paz dentro del trópico de Cochabamba. Es importante acá también convocar a las autoridades a no hacer un uso político de lo sucedido anoche y que se tenga en cuenta que estamos todos enfocados a resolver o a apoyar al combate contra el COVID-19. Es importante acá que las fuerzas del orden, tanto policía boliviana como fuerzas armadas, puedan coordinar interinstitucionalmente a fin de establecer los roles que van a asumir en el marco de las competencias señaladas dentro de la Constitución Política del Estado.